Muy buenas tardes, Presidenta, compañeras, legisladoras, compañeros legisladores, a todo el equipo que nos hace favor de acompañar del Congreso, a los medios de comunicación y a la gente que nos hace favor de observar trabajando por las redes sociales. Muchas gracias a los niños, jóvenes, adolescentes que hoy visitan la décimo quinta legislatura. Sean bienvenidos. Estimados compañeros, aplaudo que la Comisión Transitoria para la Atención de Inconformidades de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, DRAEF, de la CAPA, haya tenido a bien presentar una iniciativa que busque garantizar el acceso al agua, que establezca la flexibilización de los pagos de tarifas y que prohíba el corte o suministro y que prohíba el corte o suspensión del suministro por falta de pago. En tal sentido, recuerdo a esta soberanía que su servidora presentó el 15 de febrero una iniciativa para reformar la Ley de Cuotas y Tarifas del Servicio de Agua Potable y que en tal sentido la misma establece la prohibición de cortes o suspensión del servicio de agua potable ante la falta de pago de tarifa. Y más allá de la flexibilidad para pagar tarifas exorbitantes mediante convenios, propuse tarifas adecuadas a la realidad económica de las familias quintanarruenses y equiparadas a Campeche y Yucatán que integran la misma cuenca hídrica. De inicio, mi propuesta reduce las tarifas en un 50% porque se pagarían de manera bimestral en lugar de manera mensual, además de pagar menos pesos por metros cúbicos consumidos. Por ello, pido que la iniciativa que se está proponiendo se turne a las mismas comisiones a las que se ha turnado la de una servidora para que se dictaminen de manera conjunta y el beneficio de las familias quintanarruenses sea un beneficio integral que evite el rezago en el pago de las cuotas o tarifas del agua por ser una tarifa accesible, apegada al salario mínimo de los ciudadanos y así ya no habrá adeudos. No habrá recargos por mora, no habrá necesidad de reestructurar deudas y mucho menos de embargar bienes a los usuarios. Vamos juntos por tarifas adecuadas, no más abusos con el agua potable, vamos todos por el agua en Quintana Roo. Es cuanto.